En la actualidad, en diferentes lugares del mundo y de nuestra región, se pueden ver con mayor frecuencia el uso de bioconstrucción para la construcción de viviendas. Se trata de un método de construcción que aplica materiales de bajo impacto ambiental o ecológico, reciclados o extraíbles mediante procesos sencillos y de bajo costo, como por ejemplo, materiales de origen vegetal y biocompatibles. Conciencia ecológica y economía son dos de los factores más importantes que determinan la elección de este sistema. La construcción ecológica se basa en la utilización de materiales primarios propios del lugar a edificar, como pueden ser el adobe, con mezclas de arcillas, fibras vegetales y a veces excrementos secos, o la piedra. Se usa muchísimo, por ejemplo, alambre, palet, madera que se tira del acerradero, mucha fibra, que pasto que se corta, cortes de poda. Bueno, muchísimos materiales que se pueden juntar en cualquier barrio, en cualquier casa. Existen numerosas técnicas diferentes para este tipo de construcciones. En nuestra región, una de las más utilizadas es la denominada quincha, que se realiza con barras de madera ubicadas en diagonal, o palets, y la romboidal que utiliza como soporte el alambre tejido. Se arman las bases y se colocan columnas de tronco para sostener la estructura, o bien, si la casa se construye tipo iglú, se utiliza una mezcla de barro y cemento para rellenar las bolsas que se colocan una sobre otra hasta lograr la estructura. El revoque utilizado para finalizar el trabajo es aceite de lino doble cocido que impermeabiliza la pared. Este tipo de métodos permite la reutilización de diferentes elementos, como por ejemplo, botellas o vidrios para diseñar la iluminación del espacio, y en general, cualquier cosa que surja del aprovechamiento y de la idea de un bajo impacto ambiental y económico puede incluirse dentro de la bioconstrucción. Beneficios hay muchísimo. Uno, los costos. Se abarata muchísimo porque según que pueda conseguir el cliente o la persona que vaya a construir, hay mucho material que está en desuso y que se puede volver a utilizar. Y a favor tiene, que nadie te va a decir, a salud. Es más saludable vivir dentro de una casa de barro que una casa convencional. Ya está comprobado en algunos estudios que han hecho en Alemania eso. Y eso es lo que más juega a favor y lo que más le digo a la gente. La casa de barro respira. Siempre hace un balance de la humedad de un 50%. Siempre mantiene el mismo nivel de humedad. Está en constante equilibrio. No hay polvo en suspensión. Siempre es estático, va hacia las paredes. Y bueno, tiene esas cosas a favor. En verano las casas son muy frescas y en invierno son fáciles de calentar. Siempre existe la comida, hay una disposición que uno hace con una casa de tierra que es un diseño solar pasivo que hace que una pared, por ejemplo, que necesite, en este caso, en esta zona que necesita, al sur, necesita una pared que tenga bastante fibra para tener más aislación térmica. Y las del norte que necesitan tener más masa térmica, o sea, que tengan más barro, más posibilidad de calentarse. Hay mucha demanda y además la gente vio la posibilidad de poder hacerse su casa, cosa que antes era más difícil. Ya en los costos nomás, mil dólares valen el metro cuadrado acá de una construcción convencional. Y acá yo creo que con todo no llegas a 400. Sí, no, yo quería como resaltar esto de que el cemento existe solo hace 100, 120 años, que se gasta mucho, mucha polución, tanto en camiones como para hacer cemento, como en quemar bosque, todo para poder hacer cemento. Y pensar que la arcilla está ahí en los pies de la gente y a veces se ve en las bardas, todo en casa es madera y pensar que abajo tienen la arcilla y no se hace una campaña para que esa misma arcilla que tengan los pies revoquen en esa misma casa. Este sistema, aunque puede parecer muy rudimentario, permite construcciones de gran resistencia y excelente habitabilidad, con buen aislamiento térmico y acústico, lo que permite un mayor ahorro de energía y principalmente mayor conciencia y respeto por nuestro entorno. ¡Gracias!